Los programas de garantía de embarazo del Instituto Bernabéu han sido los primeros programas europeos en comprometerse con el paciente al 100% en su resultado. Desde el año 2014 ofrecemos la garantía y seguridad de que si no conseguimos el embarazo y nacimiento devolvemos el total del importe abonado, para eliminar el riesgo y la incertidumbre en nuestros pacientes de que conseguiremos el objetivo de que sean padres. Solo la confianza en un trabajo bien hecho y en su excelente resultado nos permite crear un vínculo total de compromiso, donde no solo lo aseguramos con un test de embarazo positivo, garantizamos que el embarazo será viable hasta el nacimiento. Nuestro programa de garantía combinado da la oportunidad de compaginar un primer tratamiento de fecundación in vitro con ovocito propio y dos tratamientos posteriores con donación de óvulos, así como todas las transferencias de los posibles embriones criopreservados que no son transferidos en el ciclo fresco. Es una posibilidad para las pacientes que antes de dar el paso a la ovodonación quieren intentar el embarazo con sus propios gametos. Se requiere de un buen estado de salud general y ginecológico y tener menos de 43 años. Todos los programas de garantía de embarazo y nacimiento ofrecen las pruebas necesarias y la aplicación de las técnicas más avanzadas incluidas en el precio, para que el paciente tenga la confianza de que su caso está siendo abordado integralmente, además de la tranquilidad de que no tendrá sorpresas económicas porque no requerirá de gastos adicionales. Incluso en programas que requieren de donación de óvulos, también se incluye la medicación de la ovodonante en el precio. Adicionalmente, asistencias como acupuntura o masajes previos a la transferencia para reducir el estrés, scratching endometrial previo para facilitar la anidación del embrión, la aplicación de las técnicas de biología que pudieran proceder médicamente, embrioglu, incubadoras timelapse, cultivo a largo a blastocisto, técnicas de selección espermática como el MAX, etc., también están incluidas. De manera adicional, para brindar la seguridad absoluta al paciente, también incluimos la aplicación de CCS, PGS a todos los embriones que por criterio médico se puedan biopsiar, para transferir únicamente los embriones cromosómicamente normales, lo que acorta el tiempo para conseguir el embarazo, reduce drásticamente las posibilidades de aborto y aumenta las posibilidades de que el niño nazca sano. Cada tratamiento se diseña personalizadamente, lo que sumado a la mejor capacidad tecnológica, humana e investigadora para aplicar los últimos avances, nos permite optimizar el resultado y conseguir el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!